Me huela... ¡Quemao! Hola mozos y mozas. Como últimamente estamos haciendo recetas muy sanas, hoy vamos a hacer una receta gotcha para cambiar un poco. Turrón relleno de mermelada. Ingredientes. Chocolate de cobertura negro y mermelada. Las cantidades dependerán de lo grande que sea vuestro molde. Primero tenemos que hacer un baño maría que consiste en calentar agua en una cacerola sin que llegue a hervir. Dentro ponemos otro recipiente y el pocho latte. De esta forma normalmente el chocolate no se quema ni pierde el brillo. Cuando lo tengamos derretido echamos un poco en un molde de turrón y hacemos que bañe los bordes. Luego escurrimos el exceso de chocolate. Lo metemos rápido al congelador unos cinco minutos. Y lo que ha sobrado lo volvemos a poner al baño maría. Cuando esté frío repetimos otra vez los mismos pasos, echando el chocolate, enfriándolo y poniendo al fuego los restos. De esta forma hacemos que quede como una doble capa más resistente de chocolate. Ahora lo llenamos de mermelada y lo extendemos bien, dejando espacio para la capa de arriba. Echamos por última vez tapando el relleno. Y al frigorífico al menos durante una hora. Pasado el tiempo ya tenemos listo nuestro turrón. La única pega que tiene esta receta es que es difícil cortarlo sin que se desmonte, así que hay que usar un cuchillo muy caliente. Lo podéis hacer con cualquier mermelada. A mi las que más me han gustado es la de naranja dulce y la de frambuesa. Si te ha gustado regálame un me gusta, deja un comentario que me entere que te parece esta receta y suscríbete pinchando en el logo que aparece un huevo espachurrado con el fondo blanco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Música